Y este es el sabor de Sol Leyenda Paso el día pensando, la vida soñando Loco soñador, yo ya me he vuelto Siempre imaginando que estás a mi lado Muero de deseo por realizarlo Es dulce y preciosa, me derrite el corazón Espero algún día logre llamar su atención Rostro delicado, quiero verlo al despertar Estar a tu lado, da una oportunidad Quien pudiera ser que te ama así Quien pudiera ser que te ama igual Quien pudiera darte el corazón Y cuidarte tuyo sin razón Quien pudiera ser que te ama así Quien pudiera ser que te ama igual Quien pudiera amarte el día con día Y ver tu sonrisa al despertar Quien pudiera ser que te ama igual El dulce y preciosa, me derrite el corazón Espero algún día logre llamar su atención Rostro delicado, quiero verlo al despertar Estar a tu lado, dar una oportunidad Quien pudiera ser que te ama así Quien pudiera ser que te ama igual Quien pudiera darte el corazón Y cuidarte tuyo sin razón Quien pudiera ser que te ama así Quien pudiera ser que te ama igual Quien pudiera amarte el día con día Y ver tu sonrisa al despertar